Yo ya estoy perdido, ¿sí? Si te quedas conmigo, te va a pasar algo. Quiero estar contigo, quiero que volvamos, mi amor. Yo te amo, tú eres el amor de mi vida. Quiero que enfrentemos juntos al duque, por favor, no me dejes. Lo siento. Vete. Estás muy confundido, muy equivocado. Me has besado. En la boca. ¡Lárgate! Se acabaron las tonterías, mamá. Desde ahora voy a estudiar en la universidad. La carrera de música. Voy a ser papá. Y si voy a ser papá, tengo que darle un buen ejemplo a mi hijo. Yo te puedo dar todo lo que quieras. Pero eso sí, primero tu hermano tiene que estar muerto y enterrado. Antes no. Respeta. Ya no importa ir a la cárcel. Vivir sin Catalina. Ya no importa ser un asesino. Solo importa encontrarte desgraciado. Tienes que poder hacer algo para impedir que haga una locura. Yo sé, pero ¿qué hago? No, no puedo hacer nada, ¿no? Habla con Angélica y que lo meta a la cárcel. Ella puede hacer algo, ¿no? Conseguí el pasaporte para tu mujer. Ya podemos irnos a tres a mí. El vigilante de tu corazón. Porque yo, yo soy el guachimán. He conseguido el pasaporte para tu mujercita. Te va a costar cuatro mil dólares. Muy bien, doctorcita. Ahora sí, yo creo que los tres podemos vivir en el amor. El tipo que nos ha conseguido a todos se llama Rino. Nos ha citado en 15 minutos en un terrán al que le dicen huerto negro. ¿Lo conoces? Sí, claro que sí. He cerrado algunos negocios ahí. No te preocupes. Pero no llevo en 15. Dame 25, media hora. Está bien, está bien. No hay problema. No te olvides de llevar los papeles. Y a Nora. Para que le tomen fotos. Gracias, doctorcita. Ya más adelante le doy su premio. ¿Por qué no van a su casa, le meten tres balazos y de paso matan a la prostituta esa? Porque para eso tendríamos que cerrar calles, armar todo un operativo de inteligencia, sacar a toda esa gente de la pensión. En cambio, citándolo en el medio de la nada y con usted como señuelo, es mucho más práctico y seguro, señorita. Y es mucho más probable que yo me muera de un balazo en la cabeza, sargento. Después de eso voy a poder salir del país, ¿verdad? Con otra identidad y bajo nuestra protección, sí. Usted podrá regresar cuando Daniel Córdoba, alias el Duque, haya sido sentenciado. Yo voy a regresar cuando Daniel esté muerto. Cuando ustedes nos regresen al infierno del que yo misma lo saqué. ¿Y por qué tendría que ir yo? Oye, ¿serio es sorda? Nos ha dicho que tiene que tomarte la foto, la huella digital para los documentos. ¿Qué haces ahí? Ya, levántate, cámbiate una vez. Estás perdiendo tiempo. Oye, lo único que ese tipo quiere es plata y nada de magia. Además, yo ya tengo carnet, tengo fotos y tengo pasaporte. Pero tú eres necia, ¿no? Todo esto lo hacemos para alargarnos aquí, para estar felices juntos. ¿Ah? ¿Vas a ir o no vas a ir? ¡Gimena! Yo no tengo nada que hablar contigo, baburándate. ¡Gimena, por favor! No permitas que una discusión de nada destruya una hermandad cósmica. Jimena, tú y yo somos luz, amor, somos sonrisas. Lo de anoche no fue una peleadita de nada. Tú me trataste de besar y fue a propósito, babur. No, Jimena, me tropecé, nada más. Está bien, no sé, yo... Yo te falté el respeto y... Y por eso te he traído un bonsai. Eso no es un bonsai, es un perejil. Precisamente es un bonsai de un perejil, Jimena. Bueno, yo no quiero ningún bonsai, ningún perejil. Además, huele a mono muerto. Yo lo que quiero es un compañero, un maestro, un amigo. Jimena, yo... Sucumbí a mis bajos instintos. Yo sucumbí a mi humanidad. Porque, Jimena, yo soy humano. Y por eso he traído hoy este bonsai de perejil que representa la aceptación. Porque yo, Jimena, acepto que en esta vida voy a caminar al lado tuyo como amigo. Y lo acepto de corazón. Más te vale, babura. Más te vale, porque yo estoy bien embarazada. Embarazadísima estoy. Y me he peleado con mi tristancina ween y ween y ween y estoy bien sensible. Y mi cabeza está hecho un quipo de todos los enredos que tiene. Y yo necesito tu apoyo. Jimena, yo te apoyo. Yo... Yo seré tu roca, tu bastón. Seré tu faro. Seré tu luz. ¿En serio, vamos? En serio, podemos ser amigos después de darnos fraternalmente la paz. Yo te puedo dar más cariño que cualquier hombre. Ay, a mí no me importan ya los hombres. Yo solamente me voy a dedicar a cuidar tu arbolito y le voy a conversar. Dicen que se mueren bien rapidito los bonsais. ¿Viene con instrucciones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chao, no sé qué le ven las mujeres a ese causa. Que fuera pintón, billetón. Como si fuera el capitán de los leones también. ¿Aló? Sí, sí, está bien. ¿Me gané el carro de Pandero? Por sorteo, ¿de verdad? Sí. Así me quiere tener mi chancá nuevecito. Claro, claro. Voy para pintar los papeles. Listo, listo. Gracias. Tengo carro propio. Y si tengo carro propio, la generala me quiere. Bien. Doctor Leonidas. ¿Qué milagro es este que hace usted por acá? Venía para entregarle estas flores, aunque ninguna de ellas es tan hermosa como usted. Y porque quería decirle... No, no, no. Pedirle. ¿Qué? Su mano. Venga, acompáñeme. Venga conmigo. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Delicia. Yo quería... ¿Qué? Quería pedirle... ¿Qué? Me haría el hombre más feliz del mundo. Si se casa conmigo. ¿Qué anillo tan raro? Es de hueso tallado. Único. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestros amiguitos los guau guaus. Así no la persiguen para comérselo. ¿Qué me dice? ¿Se casaría conmigo? ¿Así te haga la loca? Bueno, podríamos hacer una boda frente al mar, en la playa, con el sol, la tierra como testigos. Invitar a nuestros amigos los delfines, las gaviotas, los pelícanos, los pechechitos. Y llevaríamos a nuestros amigos los guau guaus y los ñaum ñaus. Aunque se mueran de frío. Sería una boda simbólica. Una boda simbólica. Sin invitados, sin banquete, sin gastadera de plata, todo gratis. ¡Me encanta! Es decir, una boda de chiste. Ay, no tan chiste. Porque después nos iríamos a la Huacachina para pasar nuestra luna de miel. Pero eso sí será real, no de chiste, ¿verdad? Claro que sí. Delicia. Quiero hacerle a la mujer más feliz del mundo. Marco está completamente dormido. El calmante que le diste es perfecto. Podría pasar una manada de elefantes y no se despertaría. ¿Qué haces tomando a esta hora? Estoy nerviosa. Necesito un trago. ¿Por qué te pone tan nerviosa hablar de nuestros asuntos? A ti no. La droga de verdad te ha quemado el cerebro, Gustavo. Qué pena tener que necesitarte como cómplice. Pero me vas a necesitar. Claro que la primera parte del trabajo depende de ti. Es casarte con el pobre ingenuo de mi hermano. Y me voy a casar con él. Convienes separados como él quiere. Total, ya nada me importa. ¿Qué te va a importar si igual vas a enviudar? Vamos, dilo con todas sus letras. Tú vas a ayudarme a que pase. A que Marco muera. Si no puedes decirlo, entonces tampoco vas a tener el valor para hacerlo. Muchachito. En la vida he tenido que hacer muchísimas cosas. Y acabar con un estorbo no va a ser problema para mí. Planifiquémonos al milímetro. Muy bien. Listo. ¿Ya viste? Todo está bien. Nos vamos a casita. ¿Te diste cuenta que no demoró tanto como pensabas? Hijito, escúchame, ¿has revisado bien en el baño? No nos olvidamos de nada. Y acá en los cajones, mira que yo no puedo revisar. Mamá, mamá, por favor, 25 veces lo revisé. Además, el doctor ya firmó en alta. No te preocupes, todo está bien. Vamos a casita para que pueda hacer tu vida como siempre. Salvador, yo no puedo hacer mi vida como siempre, ¿entiende, hijo? Yo todavía tengo las piernas mal. En cambio acá me van a atender bien. En cambio ahí en la casa, no... Mamá, nosotros te vamos a cuidar, por favor. Tú y Belén van trabajando todo el día. ¿Qué pasa si saliendo de aquí está esperándonos a ese tipo fuera en el hospital para matarlos? Él sabe dónde vivimos, hijo. ¿Qué pasa si él quiere regreso al barrio y no... ¿Qué pasa, doña Pilar? ¿Qué pasa? Bueno, doctor, lo que pasa es que aún sigue un poquito nerviosa, ¿no? Doctor, escúchame. No me dé de alta, por favor. Mamá, por favor. Todo va a estar bien. No tienen que esconderte. Por favor, doctor, ¿la podría convencer para poder irnos? Bueno, quizás su madre tenga razón. De repente es mejor que se quede con nosotros en el hospital, para que se tranquilice. O esperar hasta que el delincuente que la atropelló sea capturado. Ese tipo nunca lo va a atrapar, nunca. Siempre se escapa, Salvador. Es como un fantasma. Es como si saliera del aire. Eso nunca va a acabar, Salvador, hasta que no lo maten como un perro. No, 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 no. Ya me va, tranquila. Todo va a estar bien. No necesitas las complicaciones de una madre soltera. Yo tengo muchas cosas en mi... Ay, qué lindo es estar enamorada. No sé cómo ni cuándo Llegaste a mi vida Cambiando a tristeza Imagina nuestro futuro juntos. Cuando tú salgas de aquí Me quisiera que nos vayamos muy lejos. Y sobre todo Juntos Gracias a su piel También Ay, amiga No hay nada mejor que ser jóvenes hermosos Tener chamba Y sobre todo Un novio Ay, de sueño Con decirte que el Antonio Banderas es una zapatilla hongueada Al lado de mi Toribio Ay, amiga, por Dios Si vamos a hablar de hombres bellos guapos Ay, mi Leonidas es el más bello Ay, sí Es todo él así Con su cara redondita Chaposito como un muñequito Ay, sí Ay, mi Toribio es así Así como un osito de peluche Tiene las manos fuertes, grandes y recias Ay, no me digas Mi Leonidas tiene unas manos así Todas musculosas, masculinas, lindas, preciosas Ay, cuando me hace unos toqueteos Me lo trocutó toda Pero lo que más me gusta de mi Toribio Son sus ojos Ay, mi Leonidas Tiene unos ojitos que parecen que han sido salmendritas Ay, los ojos de mi Toribio son así Brillantitos, redonditos y chiquititos Como los ojitos de un pescadito Ay, chuta Ay, amiga La verdad es que yo ya no me aguanto ¿Por qué? Yo quiero conocer a tu Toribio Y tú vas a conocer a mi Leonidas No voy a esperar hasta el día de mi boda de ensuello frente al mar Para que lo conozcas en vivo, en directo Ay, ¿tú tienes fotos de él en tu cartera? Sí, ¿tú? Yo te invité con los fotos de mi Toribio Ay, pero tú no sabes la última ¡Ventale! ¡Mira! La sortija de compromiso lo hizo él mismo con sus manos Igualita a la mía Oye, mira, pero tú eres negro y medio blanco Oye, yo creo que se han ido al mismo taller Ya Primero tú Tú primero Ay, chica ¿Qué esta eres? No, las dos A la misma vez, pero la cuenta de tres Ya Uno, dos, tres Ya ¿Qué hace con la foto de mi Leonidas? ¿Qué Leonidas? Es mi Toribio, mi novio ¿Tú qué haces con la foto de mi novio? Bueno, cuñadita ¿Cómo prefieres enviudar? Ay, no sé No sé, no sé, no sé Pastillas, ¿puede ser? Pastillas No Las pastillas dejan mucha huella ¿Y cuál es el problema? La gente no sospecharía Para nada Él se deprimió muchísimo desde el accidente Y le podemos decir a la gente Que el pobrecito estaba muy triste Y que así Decidió acabar con su vida Él mismo El problema es que Marco nunca en su vida